Hola, hola amigos, aquí DavidSZR jugando Splatoon 2 Ay, ya me cansé, vamos, de una vez Ay, el horror Ay, ya ni siquiera sé dónde estoy, en cuartel Cepalón Será honesto, hace tiempo que no lo he jugado Y así, nomás lo he jugado en Splapes Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar Ok, estamos en el cuartel Cepalón, o lo que sea Ay, no manches, el lugar se ve bastante chido Ay, sí, yo seré honesto, perdón si tardé mucho, chicos Pero al menos lo estamos de regreso Ay, que valga la pena, seré honesto Ya estoy a punto de morir aquí, yo ¿De qué estás, qué te está pasando, David? Oh, sí, hablando de eso Apenas se te dieron cuenta que ya no tengo el efecto de Inkling, ¿verdad? Es porque ya me cansé de editar tanto Así que nomás la haré con Tina y Jairo nomás A ver, primero, primero A saltar aquí Y esperar a donde nos lleve este platillo volador No sé para dónde, pero espero que sea Oh, mira eso No hay manera de alcanzarlo ya Oh, con qué... Ok, chido No sé para qué es eso, pero Nos ayudarán en el futuro, quién sabe Órale, órale Ay, caramba, qué pedo es eso Salta Oh, oh, ya entendí ¡Salta! ¡Y la regué! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja Tengo que brincar en el exacto aquí nomás ¡Hora! ¡Otro! ¿Eh? Como nada ¿Por qué? Porque soy experto No manches Debía que haber este... Visto todo el lugar Antes de venir aquí, chicos Sería honesto Perdón, pero... Errores, ok Son errores de la vida Diablos, ¿qué es esto? Oh No manches Debemos que saltar ahí ¡Ah! ¡Ay! ¡Apenas lo vi! Ok Es el 24 Que se llama Intervención espiritual Transbordo Transbordo Espera, aguanta ¿Qué pedo que onda? A ver, déjame ver el menú No, ahí no ¿Cómo se hace esta cosa? Oh, sí, son las 5 No, tenemos que ir al El 22 Ok No, me equivoqué de zona Perdón, chicos Nomás estaría gastándoles El tiempo Pero no se preocupen Es su tiempo No el mío No creo que tengan Algo importante Que hacer No, David Si tengo algo importante Ah, ya, sí, sí Como sea Chicos Nomás les estoy diciendo Que ahorita No me siento tan bien Que digamos Ando bien Bien, bien Bien mal Se ve que tengo risa Pero no Estoy... Ay, caramba Ok, lo mínimo que... Uh, a ver ¿Qué es esto? Pam 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 Órale, órale No, ¿pa' dónde te vas? Uh, gracias Ok, pensé que era otra cosa Pero no Ok, prácticamente Que es otra arma A ver ¿Te gusta este, verdad? Sí, no tenía duda Ay, cámbiale de arma Ay, caramba Tengo miedo Ay, caramba Ay, caramba Para recordar estos momentos Para recordar estos momentos Uy, chibaba Ok, ok No, no Ok, cuidado 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 Ay, chibaba ¡Ah! Ay, no manches Que chafa Ok, ok No hay problema No hay problema Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ok Ya lo hice Ay, no manches Eso sí Fue horrible Ay, a la fuerza Debemos que brincar Sobre eso Ay, ni loco Pero lo haré De todos modos Ay, no manches Malvado 27 No, este no es Vámonos Man ¿Te ves bien Sin ropa? ¿Por qué no te dejas así? Ok En serio, chicos Debemos que buscar Otro lugar ¿Qué Rayos? ¿Vieron lo que vi? Chicos Sí, lo vi Ok, ok, ok Esto Estamos haciendo progreso Progreso es progreso Diablos ¿En serio? ¿Qué onda con esto? ¿Qué pasa si le pegamos A esta cosa? Nada Ok, aquí es donde Vamos a bajarnos Ok Aquí no Allá ¡Ole! Hay algo aquí Que vamos a ocupar ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay no manches! ¡No volvió la pena! ¡Oh! ¡Oh! Ya entendí ¡Órale! Ahora sí Ya entendí Chicos Ya entendí Esto es para Subirnos A la otra Platillo Volador Mira Chiquen esto Chiquen esto Chiquen esto Ok, ok Cuidado, cuidado Ok, ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ok ¡Otra! No la cansé Ok, 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 ok Solo perdí tiempo Lo sé Lo sé Ok No, no me culpen No me culpen Eso es lo que pasa ¡Ay! Estaba muy cerca No sé por qué no lo hice Esto va a tardar un tiempo O seré yo el que Estoy echándolo a perder Todo este tiempo ¡Oh! ¡Miren! Es otro camino Ni lo vi Ahora sí ¿A dónde me quiere llevar Esta cosa? Oh, aquí Vamos a ver ¡Wiii! Ok Ahora sí ¿Ven? Todas mis cálculas Los tengo bien calculados Ok ¡Ah! No, tú quédate para atrás No manches ¡Órale, órale! ¡Ay, no manches! ¿En serio? ¿Qué onda con esto? A ver A ver, a ver Hay que pensarlo bien Chicos Y cuando digo Hay que pensarlo bien Es porque Debo que pensarlo bien Si no Lo voy a echar a perder Todo ¡Oh! Ya entendí Ok, ok Primero le haremos esto No, no Tú te quedas allá Todo bien ¡Órale, órale, órale! Y así Funciona todo Ok, chicos Para que sepan No manches Eso que tengo sueño Me impresiona Que puedo aguantar ¡23! Eh, el 23 ¿Debemos que ir, chicos? Vamos a ver Ah, no Todavía no Ese no es el lugar No manches Estoy moviéndome Un lugar a otro Tenemos un lugar Donde debo que ir Ah, que parece Que no es este lugar Donde debemos que ir primero Ay, no manches De seguro Estoy gastando ya Mi tiempo aquí En todo Ah, bueno Ya que ustedes Son los que Lo están viendo ¿Qué será Eso es lo más abajo? A ver Me voy a arriesgar ¡Wiii! ¡Híjole! Como dice uno La curiosidad Mató al gato Pero esto es un calamar So, no cuenta Me pregunto Si yo el tinte Al menos abajo No Y se desaparece Uh, aguanten, chicos Hay que ver algo ¡Les dije! ¡Oh! ¿Qué les dije, eh? Sabía que había algo Ok, ok, ok No hay problema No hay problema Todavía podemos ¿Y si cambiamos de arma Nomás para Agarrar este Más Caramba Ahí está el camino ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ahora sí Vamos a ver Pasamos aquí Esta ¡Oh! ¡Wow! Eso estuvo bueno A mí me engañaron Chicos A mí me engañaron Hay más Hay más El camino No se termina No manches ¿Estos de dónde salieron? No, no manches Ya nos descubrieron A mí me engañaron Un poquito De esto Ok, ya estoy agarrando Cómo está la forma ¡Wii! No manches ¿Qué onda con esto? ¡Oh! ¡Oh! Con que estabas En el centro Ya lo atrapamos Chicos Aquí está Ahora, 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 ahora ¡Ahora! ¡22! Ok, aquí está Donde debemos que ir Aquí es donde debemos que ir No manches Dejan uno bien confundido No, aguantenme ¡Me echen el agua! No manches ¡Qué chafa! Me iban a hincharme Ok, vámonos de aquí Ok Iremos al autopista Subterránea Peligro invisible Ok A petición de Jairo También ¡Órale! ¡Vamos! ¡Oh! Rayos ¿En serio? ¿Qué onda con esto? Tardé un buen ¡Tardé un buen! ¡Ah! Ninguno de ustedes De seguro Estará viendo este video De todos modos Así que Ni le he hecho ganas ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Vamos a ver Yo de esto Así me ayudarás A recopilar datos Para mis investigaciones Chaval Si no lo haces Te daré este Un este Lo que sea Yo Normalmente Ni tengo ganas de hablar Mantén oprimido ZR Y algo, algo Bla, bla, bla Acerca de los enemigos Sigo golosamente Y reviéntalos Sin que se enteren Ok, Jairo A ver Tenemos una brocha Así que esto es nuevo ¡Ay! El truco de los pinceles Es oprimir ZR Sin parar Hasta que revientan Los enemigos Ok, ok Ok, ok Ah, chido Mantén oprimido ZR Para el truco Mientras avances Ok, Tina Oh, espera Aguanta ¿Qué fue eso? Sentí como que Algo estaba pasando Ya, ya que Oh, me quedé sin tinta A ver ¿Qué es ese sonido? ¿En serio? Órale, órale Aquí vino El David Tus reservas de tinta Son limitadas Así que mantén El pendiente De tu tanque Ok, Tina Ok, no hay problema ¡Ah! ¡Tan los cielos! ¡Me quieren eliminar Estos vatos! ¡Es doctoriano Nomás me quiere darme Ok, ok No hay problema Yo también le puedo dar No se preocupe No se preocupe ¡Oh! ¡Diablos! Vamos aquí atrás Oh, no manches No se deja ¡Órale! Ahí está una bomba No se quiere dejar, chicos Ven, a ver ¡Pah! ¡Mulió como vivió! ¡Como un insecto! ¡Uh! ¡Ay, qué miedo! ¡Sácate! El camino es invisible Pero si lo intentas Podrás llegar bien Ok, Tina No manches Ah, tenemos el de este Ya tenemos el Protección Aunque yo prefiero Sin protección Porque Porque ¿A poco no? Ah, man Estaría chistoso Si alguien Escuchara lo que dije Pero nadie está Nadie está viendo Este video ¿Por qué? Porque nadie le encanta Ha sido más bien Deprimido el David El David El David está deprimido Otra vez ¿Qué esperaban? Ok, ok Vamos, vamos, vamos Hasta el conito Nos dice Dónde debemos que ir Aguántale, aguántale Todavía hay más camino Chihuahua ¿Para dónde voy? ¡Órale, órale, órale! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Oh! No hay otro Ah, me equivoqué Perdón, perdón Le hiciste perder Mi tiempo Bueno, su tiempo Órale, vamos Este, mi querida Inkling Ok, aquí estoy ¿Qué quieren? ¿Un super salto? Órale Ok, Tina ¿Quieres decir algo? Bien Porque realmente Ya no me está gustando Este editar mucho ¡Sácate! Y tú también ¡Oh, manchen! Uh, acuérdate Aquí está un vato A ver A ver Otra vez Que no se Que no Que no lo note ¡Ay, diálos! ¿Qué es mi actitud a mí? Ahora sí Me lo va a pagar Los escudos No se suponen un problema Si consigues rodearlos Así es, Tina ¡Órale! ¡Ya los rodeé! Ok, ok Parece que no se rodearon Ay, no manches Esa cosa Ay, ok, ok No hay problema No hay problema ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ah, man! Lo matamos ¡Ah, todos los cielos! Gracias Realmente no me sentí Como haciendo eso Ahora sí Vamos a darle aquí Desde arriba Tengo mucho Que me vaya a disparar De arriba ¡Ay, sí! ¡Disparó para arriba! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Vas bastante bien Así es, Tina Así es Ah, ok Oh, tenemos esto ¡El clevado, úsalo! ¡Vamos! Ah, pero no lo voy a ocupar ahora ¿No sería mejor Cuando hay un enemigo más Este grande? ¡Ups, sí! ¡Perdón! No quería destruirlos Ahí están Ya los vi Oh, este se pondrá bueno ¡Ahora, ahora, 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 ahora! A ver, déjame a ver Si le gano más ¡Ja, ja, 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 ja! Yo les gano Porque estoy arriba Y ustedes no ¡No manches! Esas cosas No sé quién morir Oh, bueno Ya hablé demasiado pronto A ver Aros de cebolla Ven para acá Muchas gracias ¡Oh, dios! ¡Ay, no manchen! ¡Genial! Así es, Tina No manchen En serio Me asusté ¡Hey, chicos! ¿A poco notaron El nuevo voz de Tina? ¡Ay, mira cómo estoy flapeando Los orejas! Bueno, no son orejas Son más bien Mi cabello Tentáculos O lo que sea Juro que vi Un de este Un cofre No es un cofre Una caja, mejor dicho Ah, ok Más protección No hay problema Ahí está Más protección ¡Uh! Parezco del SWAT Ser honesto Ni siquiera sé Donde están Las cosas que ocupo Ok ¡Ay, ay, ay! Se me entró Algo en el ojo Pero no se preocupen Por mí No es como Que les importara ¿Ok, chicos? Así es No manches En serio Vienes bien deprimido No, no, no No he deprimido Chicos ¡Un octopil Pantinador! ¡Ve tras él! ¡Ay, Tina! No quiero Ya ves cómo estoy Ahorita No manches La cosa Esta está bien lejos No vale la pena Otro camino Invisible Tómatelo Con calma Ok, Tina Mira Los estoy tomando Con calma ¿Ok? Ok ¡Uh! Gelatina Gracias Ah, que chafa Momento que No quiero que se Termine Me sorprende Que no hay nada Aquí Ya En cualquier momento Vas a sufrir ¿Ok, pez? Nomás aguanta Deje que me cargue Deje que me cargue Ya casi estoy llegando Van a decir ¡Apresúrate! ¡Ey, ey, ey! Si quieren apresurarme Nomás vayan a poner el video Dos veces más rápido ¿Ok? No es como que Les estoy forzando ¡Grama! Los nervios Ustedes ahorita Ok, estoy arriba De esta cosa Esto me lleva A otro lugar ¿No? Me regresa A donde estuve Ahorita lo veremos ¿Ok? ¡Qué inquietante! No sé si lo dijiste Bien, pero Vamos a pensar Que sí ¿Ok? Aguántale Aguántale Ya casi lo tengo Aguántale Carga 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 Les digo ¿Qué es lo más sorprendente? Es que me dieron Un broche Para esto ¡Soltó la llave! Así es, Tina Soltó la llave Ok, es un super salto Ahorita vamos por ella Primero lo primero Vamos a ver ¿Qué es lo que hace De esta cosa? ¡No hizo papa! ¡Nos regresó Donde estuvimos! ¡Fue un desperdicio! Bueno, no un completo desperdicio Al menos hicimos algo ¿A poco no, chicos? ¡Sí, David! Ok, vámonos de aquí Ok, estamos aquí Vamos a ver si Encontramos algo bueno ¡No, no vistes nada! ¡Au! ¡Wow! ¡Eso dio miedo! ¡Tú también mueres! ¡Ay, no manches! Casi me saca Un pedo del susto ¡Ah, no! Demasiado tarde Bueno, no es que Sea cochino Si no ¡Ah, rayos! En serio Ya es muy tarde Donde estoy yo Pinta todo el lugar Píntalo todo ¿Qué estarán tramando Esos malhechores? No sé, Tina Creo que es una emboscada Porque se ven un montón De ellos ahí No, ni loco Yo mejor me regreso Ahí nos vemos Háganlo ustedes Si quieren Ok, ya voy Ya voy Esto va a ser intenso Así es, Tina Recuerda mis últimas palabras Morí Siendo chido ¡No! ¡Todos los cielos! ¡Oh, caramba! Esto se pondrá Bien feo ¡Órale! ¡Súper salto! ¡Oh! Fue una mala idea ¡Ahí nos vamos, chicos! ¡Ah! ¡Órale! Pégale, 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 pégale Toma, toma, toma Ok, eso no hizo papa ¡Ah! ¡Mi traje! ¡Más! ¡Ese es el vato! ¡Ese es el vato! ¡No, salta este! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Órale! ¡Aquí estoy, eh! ¡Ay! ¡No se que... ¡No se deja! ¡Venga, aguanta! ¡Guanta! 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 ¡Órale! 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 ¡No se le falta a este! ¡Hacerle chiquito al vato! ¡Órale! ¡Ah! ¡Bendito propulsor! ¡Bendito! ¡Mis nalgas! ¡No manchen! ¡En serio! ¡Casi me matan! ¡Ah! Ok, perdón por el lenguaje, chicos! ¡Perdón! ¡Es que me agarró ahí! ¡Enojado el vato! ¡Oh! ¡A ver! ¡Ah manchen! ¡Nomás debo que pintar todo esto! ¡Ando perdiendo mi tiempo! ¿Y dónde está mi mapa? ¡Que lo ocupo más! Ok, oficialmente nunca encontré la mapa. Pues, ni modo. Para la otra, yo creo. Para la otra. ¡No, David! ¡No encontré la mapa! La verdad, pues, ni siquiera era tan importante. La mapa ni... La mapa donde está. Aunque no es mapa realmente. Es más bien este otro... ¿Cómo se llaman esas cosas? ¡No puede ser! ¡Eso es lo que yo... Lo que veo yo! ¡Chicos! ¡Míralo! ¡Si lo ven! ¡No lo vi! ¡Yo tampoco! Ahora sí, regresemos. Nomás le está dando... Perdiendo el tiempo, perdón. A menos que está uno de aquí de arriba. ¡No! No hay nada. Oficialmente se volvió loco, David. ¡Vámonos de aquí! ¡Wah! ¡Pah! Punto de control todavía. Ah, ok. Quizás puede estar aquí. ¡No manches! En serio, tengo miedo. Hay una... ¡Oh! ¡Diablos! Si ves que atacar a lo bruto no sirve de nada. ¡Cambia la estrategia! Ok. Entonces... Vamos a ver. ¡Órale! Ok. Lo eché a perder. No era así. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Se está cargando! Ok. No va a pasar nada aquí. Estoy bien. Estoy bien. ¡Oh! ¡Diablos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Oh! ¡No manches! Eso sí me dio miedo. Pobrecito de mí. Ok, ok. Lo bueno es que ya no está ese vato. ¡No manches! En serio. ¿Por qué me dejan lo más difícil a mí? Recuerden que no he jugado por un buen. Ven para acá. Ven para acá. Los ocupo yo. ¡Órale! Ahí está. Un regalo. ¡Órale! 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 Mójalo todo. Bueno, tíntalo todo. Mojar es otra cosa. ¡Ay! ¡No manches! Ya empezó a doler mi espalda. Ya me estoy poniendo bien ruco. ¿Tú también cómo se te crees? ¡Órale! Nomás me entinto un poquito. ¡Órale! ¡Órale! Hora de clavado. Primer grupo de enemigos de entintarlos. Ok. No hay problema. Ya sé cómo. ¿Qué pedo? ¿Hay alguien está tratando de atacarme? ¿Dónde está? Oh, ¿este vato? ¡Órale, órale, órale! ¡No manches, no se deja! Mira nomás, ve así la sombra ¡Rápido! ¡Guava, déjate! ¡Ah! ¡Sufre! ¡Ah! ¡Sufre yo! Ok, no hay problema Lo haremos en lo rápido ¡No se deja el vato! ¡Órale! ¡No manches! ¡No me hagas sentirme mal! Ok, mejor alejo Ok, perfecto Así se hace, chicos Paciencia Hay que tener paciencia ¡Ay, salte! Ok, ok, perfecto Si va, mejor lo agarro así Vamos a ver si lo atrapo ¡No se quiere dejar el vato! ¡Ah, jajajaja! ¡Ni modo! Tendré que usarlo ¡Órale! ¡Chihuahua! ¡No manches! ¡El vato no quería, chicos! ¡No quería cooperar! Así que pagó la consecuencia Último control Uff, no manches, no puedo Todavía no he podido agarrar mi mapa Vamos, órale, escala ¿Qué? ¿Una tuna? Ah, chivaba Bueno, ya que Al final nunca encontré esta tonta mapa A ver, a ver, ¿cuál será nuestro reto ahora? ¿Te animas a aventarlas con un par? Ya sabes, dispara tinta y lanza bomba Así los disparatitas Quisarán corriendo Espero que tengas razón Ok, ok, ok ¿Tenemos esto? Ok, perfecto ¡Que llueve! Ahora sí Vamos, 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 vamos Tinta, tinta No manches, el vato no quiere manejarse Ok, vamos, vamos, vamos Cúbrele No hay nada aquí ¡Ah, qué miedo! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ay, tenemos dos llenos! Ok, tenemos tuna ¡Ay, chihuahua! ¡Vámonos de aquí! Protección Para estar seguros ¡Uh, más protección ¡Bora, bora, 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 bora! ¡Uh, más tuna! Ok, no hay problema No hay problema Podemos acabar con ese vato que está ahí No se deja el vato ¡Para allá, amigo! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Oh, qué miedo! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Lo lograste! ¡Lo sé! ¡No manches! En serio, eso sí que dio miedo Lo que no sé es dónde quedó esa salchicha Ya sé qué es lo que estarán diciendo No, no quise decir salchicha Lo que quise decir era La caja de la mapa No es fácil, chicos No es fácil Vamos ¡Búscalo, búscalo! ¡Ay, químelo! ¡Ay, químelo! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ya lo encontré! ¡Ahí está! ¡Híjole! ¡No era! ¡Diablos! ¡Oh, ahora sí! ¡La eché a perder! ¡Ay! ¡Allá, químelo! ¡Vámonos! 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 ¡No manches! ¡Nomás quiero montar a ti! ¡Ahora sí! ¡Órale, órale! ¡Al final no que lo encontré! ¡No manchen! ¡Ay, qué feo! ¡No lo encontré, chicos! ¡Ni modo! A ver si tengo más suerte para el siguiente, ¿ok? Ahorita regreso Autopista subterránea Peligro invisible ¡Veintitrés con cero dos! ¡No manchen! ¡Oh, chiva! Eso sí que fue horrible Bueno, mínimo lo hicimos ¡Ok! ¡Perfecto! Al menos tenemos la tuna Pero no tenemos la cosa Dice Jairo algo Pero no me interesa lo que dice Dice algo de un comercial mexicana Ahí ya tenemos este Una brocha ¡Chidón! Ok, chicos ¡Bravo! ¡Cinco valvores más! ¡Y listo! Sí, sí, tira Ok Voy a volver, ok, chicos Déjenme ver si encuentro la mapa Ahorita regreso Ok, chicos Ya encontré el lugar ¡Ay, no manches! Me tardé Pero lo investigué un poquito Ahí nomás Haciéndome tonto Y pintando Y pintando Todo lo que había En las orillas Lamentablemente No veo otra cosa Ok ¡La mapa! ¡Ahí está la mapa, chicos! ¡Ya lo vi! ¡Está allá! ¡Oh! ¿De abajo? ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ay, no manches! De eso sí tardé mucho, chicos Ahora sí Vamos a rescatar el pescado ¡Vamos! ¡Woo! ¡Once, once! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ya tenemos la mapa De esa cosa! ¡Ay, caramba! Pero al menos valió la pena ¿A poco no? Ok Ahora sí Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Hola, queridos Inklings Aquí Mar La única Inimitable Llevo mucho tiempo Sin actualizar el blog Creo que el tener Tanto tiempo para pensar Me acabó comiendo la cabeza Bueno Estoy deseando Grabar mi propio programa ¡Nos vemos! Ok, chicos Ya terminamos En la autopista ¡Ey! No te cierres Déjeme ver ¿Cómo se llama? A ver Caramba A la fuerza Me quieren hacer eso Ok Autopista subterránea Peligro invisible Para el siguiente Nos vamos acá, chicos Al Al 23 A este lugar ¡Ven, ven, ven! ¡Y! ¡Pah! La octogalaxia Odisea cósmica Ok, chicos Para el siguiente Ok Recuerden ¡Ah! Recuerden Darle like a ese botón Si les gustó Suscríbanse Si quieren ver más Este Splatoon 2 Y ahí Seguidme por las redes sociales Para estar atentos Y otra cosa ¡Nos vemos! Ok, chicos ¡Adiós! ¡Aaah! Oh, pensé que iba por allí Ok ¡Adiós! ¡Pa!